Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Muy buenas noches, don José Manuel. Muy buenas noches, doña Sara. ¿Qué tal está usted? Bueno, no creas tú que muy bien. Estoy deseando de pasar este abril dichoso porque es que no... Que ya nos pasaba abril. Pero no dicen que en abril aguas mil. Sí, y en mayo y en junio este año, por lo visto. Pues yo creí que estábamos en abril debido al tiempo. Nada, 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 nada. Abril ya... ¿Dónde habrá quedado? Junio, 8 de junio. Pues es como si estuviéramos en abril. Sí, la verdad es que sí. Así que si esto va así, lleva tres meses de retraso calendario. No vendrá el calor de San Pedro hasta septiembre, octubre. Dicen que hasta el 50 de mayo no te quites el sallo. ¿Hasta cuándo llegará este año? El 40, el 40. El 50, me están diciendo a mí por el pinganillo, en estos instantes. Lo habrán atrasado. Lo habrán atrasado. Sí, porque el fin de semana viene que vamos. No, la verdad es que este año, lo del 40 de mayo y el sallo, vamos a rajatabla. No, no, eso es verdad. Muchas veces, muchas veces. Lo que pasa que tan aguado era difícil. Solo falta que haya algún aguado, que haya apellidos de aguado, que salga este mes a la calle y no tenga paraguas. Con lo que pedimos agua el año pasado, ¿te acuerdas? No, claro, sí. Iba a decirte hace unos meses. Y fue el año pasado, hace unos meses. Claro que sí. Ahora viene lo que nos faltó de entonces. Eso es, eso es. Eso te lo dicen los embalses. Vamos que sí. Menuda diferencia de paisaje, de fotos, de nivel de agua. Como si no hubiera habido sequía. Igual. Bueno, que por Sallago también el agua es bonita, ¿eh? De ver. Muy bonita y más bonita ahora, cuando venga ya el buen tiempo, en esta época de primavera. Y se vean los resultados de toda el agua que ha caído. Eso es, se van a ver los resultados. Y estábamos, habíamos dejado la última vez, en un pueblecito muy pequeño, que tiene que ver con Viriato. Torrefrades. 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 Mira, esa fue la última foto, que por cierto, nos salió de al revés. Ah, sí. Nos salió de al revés. Y entonces, lo conté y tal, pero claro, no se daban cuenta. Voy a leer este... Ahora ya la cortina está en su sitio. Ya está en su sitio. Y todo lo poco que se ve allí. Y allí al fondo, a la izquierda, si nos quitan, si me quitan a mí de delante, ahí. Ahí. Allí se ve un escudo medio borrado que tiene el pendón de la ciudad y debajo ves el puente de piedra. Eso es. Todo eso. Bueno, pues ya verás, te voy a leer lo siguiente. Dentro del soportal, porque esto está bajo un soportal, como notas en la sombra. Sí, es verdad. Dentro del soportal, donde vemos la actual puerta, una inscripción que dice, año de 1784. Se reedificó este palacio de Viriatos por mandato del procurador don Francisco Rivera. A la izquierda, en la misma pared, se distingue todavía una semiborrada pintura, en la cual se ve el brazo de Viriatos sujetando la seña Bermeja y debajo el puente de piedra de Zamora, por el que ineludiblemente pasaban los ayaleses para entrar a la ciudad. Claro, es que era el único paso a la ciudad que había, el puente de piedra. O cruzaban por ahí o daban mucha vuelta. Sí, oye, o nadaban. También. También. O una balsa o algo, ¿no? Igual había barcazas o barquitas. Bueno, alguna barca a lo mejor, no, estando en puente de piedra no, pero cuando cortaron el puente de piedra, sí pusieron una balsa durante un año que duró la regla aproximadamente, una balsa que pusieron entre Sanfrontis y Olivares. Para poder cruzar. Pero fíjate qué balsa sería, que podían pasar hasta dos carros de bueyes. Ahí va, pues sí. Más el personal, había una acera a cada extremo, para que subieran las personas en caso de que hubiera carros para pasar. O sea, que es una plataforma en condiciones bien seria, vamos. Que oí que querían reproducirla ahora en plan de exhibición, como para el turismo. Pero ya sabes que el duero no perdona, ¿eh? Lo mismo pone la balsa y mañana sube. O baja tanto que no cruza tampoco. Claro, porque era tirada por una maroma de lado a lado en la balsa. Vamos, que tenía su peculiaridad. Sí, 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 era muy curiosa. El sistema. Bueno, pues ya hemos aclarado esta foto, que la semana pasada nos quedó un poco así. Y ahora, desde allí, como estaba muy cerca, pues les dije que les iba a llevar a un lugar, pues muy curioso, a las afueras de Vermillo de Sayago. Y ya verás, ¿sabéis qué? Es la ermita de Gracia. Sí, sí. La ermita de Gracia. Y entonces, mira, esta que vemos es la llamada ermita de Gracia, lugar donde se venera a la patrona de Sayago, nuestra señora la Virgen de Gracia. Hasta aquí se desplazan cada primer domingo de mayo los vecinos de Vermillo en Alegre Romería con sabor al pasado, llamándola San Juan de los Huevos, debido a que es tradición venir para comer huevos duros y tortilla junto a vecinos de otros pueblos cercanos. No es mala idea, dijo Sancho, todo lo que sea en bien del cuerpo me atrae. Y si además se realiza el lugar donde la naturaleza lo rodea, el apetito tiene que ser importante. Sí, es verdad. Sancho siempre es lo suyo. Siempre es lo suyo. Y con más razón que un santo, tú vas al campo y se te abre el apetito. ¿Y qué ibas a decir? ¿Te acuerdas de Sancho? No, bueno, a lo mejor hay gente que va al campo y se acuerda de Sancho, ¿no? Pero tú vas al campo y se te abre el apetito. Y lo que apetece allí es almorzar. Claro, al abrirse el apetito, sí, sí. Es que es otro apetito, no es el de casa. Sabe más rico todo allí, es cierto, sí, sí. De lo que sea el bocadillo. Y si es de tortilla de patata, como dice aquí... Ideal. Bueno, pues pasamos por allí refilando, vamos rodeando un poquito el pueblo, porque les iba a llevar a un lugar también bastante interesante. Ahí lo tienes. Eso es Almeida. Almeida de Sallago. Almeida de Sallago, sí, señor. Y aquí en Almeida también tengo cosas que contar, ya verás. Con esta y otras conversaciones, después de haberse relajado, emprendimos, camino hasta divisar el poblado de Almeida y su ribera, llamada de Belén. Ya verás, en la siguiente foto la vemos, en cuanto pase que está juntado unos molinos. Mira, y que está todo a ver del agua. Es verdad. ¿Sabes por qué? No es por suciedad. Es porque, como era primavera, están nacidas las plantas acuáticas. Claro. Y queda una estampa estupendísima. Todo ello atrajo rápidamente la atención de Sancho. No creo confundirme mucho si digo que este lugar, además de Añejo, fue importante. Aciertas plenamente, dijo nuestro acompañante, que llevábamos un acompañante experto en Sallago. Un guía. Sí, sí, un guía. Muy bien. Entonces no se llamaban guías. Era acompañante. Acompañante. Vale. Puedes hacerte idea, desde cuando fue habitado por el hombre, con solo indicar, existen restos de un dolmen del neolítico, llamado Casal del Gato, del cual otro incansable buscador de viejas aventuras, llamado don César Morán, al topar con él, todavía pudo encontrar, excavando la tierra, un puñal de cobre, una vasija de base esférica, algunas cuentas de collar, una chaneolítica y un cuchillo de pedernal. Muy cerca está la fuente llamada Hervideros de San Vicente, que dio fama a Almeida. Ya verás, pasa la foto. O pasa la foto, ya verás cómo irá. Aquí tenemos el dolmen. No, la fuente. Ah, la fuente. La fuente. Ah, creí que era el dolmen. La fuente. No, no, la fuente. Esta es la fuente. Analizadas sus aguas en Madrid, en el siglo XVIII, parece ser poseían hidrógeno, sulfurado, arcilla y sal alcalina, alcanzando 29 grados de temperatura, recomendada para combatir procesos reumáticos, motivo por el que, comenzando el pasado siglo XX, fue construido un balneario, atracción de gentes de otros y muy diversos lugares, beneficiando económicamente a la zona. Huella de aquel floreciente pasado es la vieja fuente monumental que estamos viendo. Por cierto, eso del balneario, no sé si seguirá existiendo, pero existía hasta hace poco. Sí, es verdad, claro. El balneario de Almeida, siempre era famoso. Sí, eso es, ahí tiene su razón de ser, por esas aguas tan especiales. Y esa, fíjate, esa fuente, ya la antigüedad que tiene, aunque no es que esté muy bien conservada, pero después estuvimos recorriendo el pueblo y ya verás de qué manera sacaban, también tenían el agua, porque todavía no había agua corriente en muchos lugares, y fíjate, ahí le daban a la mano y vela. Buen artilugios este, sí señor. Y ahí tenían un pozo a la puerta de casa. Claro, claro. Fíjate el tipismo de la arquitectura de la zona y el tipismo que acompaña también el tener ahí a la puerta. El pozo con la... Y todo esto, pues, oye, les admiraba a ellos, porque a veces decía Don Quijote que se creía que estaban en su primera época, porque era muy parecido a todo esto. Sí, la verdad es que hay detalles que sí que te pueden hacer pensar que estás en otra época. Sí, pues, total, que desde allí ya decidimos seguir cabalgando, ellos y yo dándole a los pedales, porque íbamos a ir a un lugar muy importante, extremo de Sallago, pegando con Portugal. ¿Ah, sí? Que se llama Fermoselle. Qué bonito también, Fermoselle. Y mira, ahí ya veíamos acercarse el viñedo, que estaba ya... Ahí ya ha pasado el verano, ¿eh? Sí, ya ha pasado el verano, ya estaba endimeado, todo eso, hasta que nos habían dicho que había unas fuentes de la época romana, por allí cerca, y efectivamente encontramos una, en la cual había dos Sallagueses fermosellanos, que estaban, míralos allí con el perrillo. Sí, señor. Nos vieron, yo me adelanté y mira el perro como los mira ellos. Sí, está ahí alerta. Yo me adelanté para preguntarles a ver si se podía ver algo ahí en la fuente, y mientras el perro alerta a la armadura de Don Quijote. Normal, diría, ¿y al perro qué es esto? Claro, claro, ¿qué es esto que se mueve? Sí. Y total, que muy amables, dijeron que sí, que nos asomáramos, y efectivamente hubo que bajar ahí varios escalones, y entonces dentro vimos, pues como si fuera una piscina interior, y ese era el manantial, que estaba siempre allí manando, todo agua. Pero bueno, voy a leerte esto. Presten atención, Vosas Mercedes, en lo que a partir de ahora veremos, pues llegamos al conjunto histórico-artístico de Fermoselle, donde tanto su entorno como el ambiente son totalmente diferentes al Sallago que hasta ahora hemos recorrido y recorreremos. Iremos viendo que una de las producciones importantes es el viñedo, calculándose en la década de los años 80 del pasado siglo XX, unos 300.000 cántaros de vino, más de 600.000 kilos de uvas que salían hacia otras tierras. Esas rústicas y pétreas construcciones vienen de muy antiguo, utilizadas como refugio desde la cual viaja el fruto. Bueno, pues a lo mejor ya las vemos, había unas construcciones que se guarderían ellas por la noche para cuidar cuando estaba la uva, por si acaso. Ah, ¿sí? Por si acaso alguien llegaba a robárselas. Uno tenía el brazo más largo. Fíjate, qué cosas. Y bueno, pues esos dos mismos señores me enseñaron cómo en su juventud, cómo cortaba la uva, cómo hacía la vendimia. Y mira, estábamos allí junto a... Esa tiene una herramienta que ahí apenas se le ve. Entonces le dije que por qué no la ponía junto allí al viñedo. Entonces en la siguiente foto, mira, la vemos. Allí la vemos. Eso me dijo cómo se manejaba, estuvo haciendo cortes. Les valía para cortar los racimos. Y también cuando tenían que limpiar la cepa. La cepa, la cepa, podarla y todo eso. Y claro, le dijo a Sancho que si quería practicar. Y le dijo, no, si nosotros en la mancha tenemos mucho. Yo nunca he practicado allí, así que ¿cómo voy a practicar fuera de mi tierra? Y no hubo manera de que lo probara. Para dar con uno, bueno. Así que nada. ¿Y sabes cómo se llama esa herramienta? ¿Que sí sé? Sí. Pues creo que sí, pero lo tengo por aquí escrito, pero lo tendría que buscar. Bueno. No sé, tendría que buscarlo a lo mejor para otro día. Lo dejamos para otro día. Para otro día. Pero sí, 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 lo tengo. Lo dejamos en los deberes de José Manuel. A ver cómo se llama esta herramienta. Porque yo nunca la había visto, fíjate. Sí, pero sí, sí, sí lo tengo que tener por aquí. Estoy mirando a ver, pero así rápido no lo encuentro. No te preocupes, ya lo buscaremos. Claro, que decidimos entrar en el poblado porque había cosas de interés. Sí, Fermoselle necesita un paseo por el pueblo, es cierto. Claro, y entonces, pues aquí cuento, apenas habíamos descabalgado cuando Quijote, deseando ejercitar la lengua, tanto rato en paro, por culpa del incansable guía que llevaban, dirigiéndose a los desconocidos, dioles los buenos días diciéndoles a continuación que no se asustasen. Pues somos forasteros y gente de par, todo esto que hemos dicho antes. Y aquí ya viene, viene, ya, ya. Esto es, este es el convento de Franciscano, que estaba pues en plena ruina. Y ahora contaremos alguna cosa de él, porque mira, vamos a pasar a la siguiente foto, que también es, iba a decir, el interior, pero el interior no tiene nada. Sí, me parece que ella, sí. Fíjate cómo estaba. Y, total, que aquí dijimos Santa... Como pronto notarán vuestras mercedes, hemos llegado al lugar de indudable importancia en el pasado fermosellano. Estamos ante los restos del claustro del convento franciscano, fundado en el siglo XVIII, en el cual se creó casa de gramática para todos aquellos que hubiesen concluido estudios primarios, deseasen ampliarlos. Motivo por el que poseía magnífica biblioteca, existiendo hasta el pasado siglo XX. También en este lugar, en la primera mitad del XIX, se fundó Hospital de Necesitados. Claro, sí, aquello era grandísimo. No sé cómo... Porque estamos hablando de fotos de hace 30 años. No sé cómo seguir ahora, como si se conservara o no. Pero aquello era con una amplitud grande. Entonces, decidimos ver... Vamos, yo quería que vieran lo curioso, el lugar tan curioso que está situado Fermoselle. Está arriba, en alto. Y bajamos. Ya verás, vamos a ver la foto siguiente. Como... Ah, no. Pues espera, que la 36... Nos falta una, esta foto. Eso, ¿sabes qué es? Pues eso era, ya quedó ya, pues prácticamente, bueno, quedó inutilizado totalmente. Ahí era donde hacían aceite. Porque ya sabes que Fermoselle... Claro, sí, 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 sí. También... Viñas y olivos, en verdad. Claro, viñas y olivos. Entonces, nos enseñaron esa... Que estoy buscando aquí a ver dónde... Porque le da una explicación... Bueno, de todas maneras, te lo voy a decir yo. Nos la estuvieron enseñando y por dentro estaba hecha una pena. Y eso redondo que ves ahí es una de las piedras, dos, dos piedras... Que eran las que se machacaban las aceitunas. De las que se machacaban las aceitunas. Las aceitunas. Hasta que ya pusieron la cooperativa, esa que tienen, que ya empezó a funcionar bien. Y, o sea, que eso duró... Pero esto es donde se hacía al estilo tradicional el aceite. Que volvemos a lo mismo. No sé si resistirá ya el paso del tiempo. Porque, claro, son también... Treinta años después. Treinta años después de lo que estamos hablando. Y ahora es cuando ya los llevo a una zona desde la cual vemos el campo de olivos. Y arriba el pueblo y elevara sobre todo a ella la torre de la iglesia. Que es muy elegante la torre de la iglesia. Es una bonita vista y una bonita foto. Y se mezcla el granito con el olivo. Está en un lugar muy bonito el Fermoselle. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Bueno, lo dejamos aquí. El paseo por esta semana. Porque todavía tenemos algo más que enseñar de Fermoselle. A ver si para el próximo día miro a ver cómo se llama esa herramienta. Que la tengo que tener por ahí apuntada. Eso, eso, eso. Pero... Te lo dejo ahí de deberes. Eso. Bueno, nos queda la reflexión de Peromato. Bueno, pues como nos estamos acercando a San Pedro. Pues tuvimos una curiosa... Un curioso coloquio. Y una de las preguntas que le hice... Le dije... Ahora que se acerca la fiesta de San Pedro, ¿alguna vez paraste a pensar cuántas imágenes del santo habrá por las iglesias de España? Y con qué clase de madera fueron hechas? Fíjate, las que habrá. No te digo. Bueno, pues mira. Amigo con Tertulio, en mis tiempos conocí a un hortelano a quien le compraron un árbol de ciruelo para con su tronco tallar la imagen de San Pedro. A la cual, además de pintarla, le pusieron ropaje. Pasó el tiempo y un día al verla el hortelano, postrándose ante ella, le dijo... Gloriosísimo San Pedro, yo te conocí ciruelo y de tu rica fruta comí. Los milagros que ahora hagas, que me los cuenten a mí. Otra manera de verlo. Claro. Se conoce que no era muy creyente. Posiblemente no. Pobre de él. Posiblemente no. José Manuel, muchísimas gracias. Que tengas buena semana. Igualmente. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho. Y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!